Música Y me tira el suelo, me ve como el cuero, me tira el suelo, me rompa el cuero, yo lo que pienso es mi sombrero Ay, yo lo que pienso en tu sombrero Ay, 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 ay Yo lo que pienso en tu sombrero Y ven pa' acá que vamos a gozar Ven pa' acá que llego el carnaval Ven pa' acá que vamos a gozar ¡Oye, Los Aires! ¡Oye! ¡Lay, la-la-la! ¡Lay, la-la-la! ¡A la compadre Lalo! ¡A la compadre Lalo! ¡Vamos, Alí! ¡Avíselos a la sala! ¡En esa! ¡Ese de la vida, Gallardo! Y pongase pila, que va a comenzar Pongase pila, que va a comenzar En Sabana Larga En Sabana Larga En Sabana Larga Y como curran Con Cayo Tribal Como curran Con Cayo Tribal Que viva Que viva Que viva Que viva Que carnaval Para el sonido de Enrique Alvarez Los pantalones Y ahora yo quiero ver a Sabana Larga Con la silla, las manos arriba Todo el mundo arriba, arriba Todos, todos arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Un tabú Osvalo Montoya Y... Revolta Muchas gracias, gracias, gracias Nos vamos 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 Vamos